Estás a punto de saltar Al vacío sin hablar, sin haberme lo contado Todos se van contigo, la verdad El tiempo, el sabor, la rabia revienta Por dentro yo sanaré mis heridas Sin pedir auxilio, descartaré los errores Que no he cometido, no pienso huir No pienso huir No pienso huir detrás de ti Estoy a punto de saltar al vacío Pero yo sí tengo que decirte algo Te apoderaste del espacio de los dos Por eso eres tú el que se ha quedado Solo yo sanaré mis heridas Sin pedir auxilio, descartaré los errores Que no he cometido No pienso huir No pienso huir No pienso huir detrás de ti No voy a pedir auxilio No voy a pedir auxilio No voy a pedir auxilio No voy a pedir No voy a pedir auxilio 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 Gracias por ver el video.